Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a Claudio Arturo Vlogs Misterios y Mas Esto es el tema de hoy Gloria Anchondo reconoce que Antonio Pedro se miraba con los hermanos de Pedro Infante Claudio Arturo Vlogs Misterios y Mas Hola que tal amigos como estan? Pues sean bienvenidos Ya tenia algun buen tiempo sin subir un video Realmente pues por un poco de querer descansar un poco de este tiempo de hacer videos Tengo algunos años haciendo videos en mi canal Claudio Arturo Vlogs y en mi otro canal El Misterio Misterioso Y estamos en un proyecto nuevo que se llama Enigmas de la Historia Entonces pues mucho trabajo verdad? Además pues estamos en estos momentos pues radicando en En Estados Unidos y pues realmente tu sabes que aquí el trabajo es diario Son muchas las horas en que hay que trabajar aquí de sol a sol prácticamente Y pues la comunidad hispana además tenemos la dicha de ser muy chambiadores, muy trabajadores Y aquí demostramos día a día que los mexicanos en especial los zacatecanos pues somos muy trabajadores Pero bueno, evidentemente amigos Antonio Pedro, ese mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante sigue dando de que hablar Y es que cada día surgen nuevos elementos, nuevas pruebas que nos llevan a considerar que evidentemente él era Pedro Infante Y uno de ellos amigos viene de boca de una persona que sin lugar a dudas para mí en lo personal y creo que para muchos Tiene un peso enorme, una credibilidad bastante grande Una persona que a pesar de que se ha mantenido en el anonimato durante muchísimos años Ha decidido levantar la voz, esto debido a los, hace tiempo ya, al video que realizó el presunto nieto de Pedro Infante César Augusto Infante, verdad, presunto nieto Donde él aseveró muchas circunstancias, muchas situaciones Y fue un escándalo, de hecho, las redes sociales se viralizaron, se inundaron con los comentarios de César Augusto Sin embargo amigos, de manera rápida, oportuna, salió Gloria Anchondo Quien fue la última pareja sentimental de Pedro Infante O Antonio Pedro, como le gustes llamar Y salió a desmentir a César Augusto Desmentirlo radicalmente amigos, en todos los aspectos Diciendo que todo lo que hizo fue decir mentira tras mentira Y sin lugar a dudas Uno de los aspectos que nos llamó la atención En el video que la señora Gloria Anchondo subió Un video de un canal que se llama Capitán Cruz Me parece, uno de los grandes investigadores Grandes youtubers, Antonio Pedristas O infantistas, o como se gusten llamar Subieron este video Donde Hablan en torno a esta A estas mentiras Presuntas mentiras de César Augusto Pero bueno Más allá de lo que haya dicho César Augusto Lo que nos llama poderosamente la atención Amigos Es el hecho de que Gloria Anchondo Reconoce amigos Reconoce que Antonio Pedro O José Antonio Hurtado Borjón O Pedro Infante Como le gustes llamar Antonio Pedro Se miraba Amigos Con los hermanos De Pedro Infante Es decir Con Pepe Infante Y ese O sea Convivía Con los hermanos de Pedro Infante Si Y esto amigos Es una cuestión que Aunque parece mínima Es de enorme importancia Vamos a escuchar el audio Del video Que subió Capitán Cruz Donde Puede Reflejarse Escucharse bien esto Que te estoy comentando Vamos a escucharlo Trabajo O donde Ay por favor César Infórmate bien Bueno Que tiene las pruebas Que se veían con Ángel y Pepe Si Yo si sabía que se veía con Ángel y Pepe Pero que pruebas Que pruebas quieres mostrar Como el yo-yo Igualito que el yo-yo Que todo tiene Y todo tiene Y nada muestra Y todo tiene Y en su momento Lo va a mostrar Así dice el yo-yo Bien Ya lo escuchaste amigo Ya lo escuchaste Clara Claramente Gloria Anchondo Reconoce Que Antonio Pedro Se miraba Con los hermanos de Pedro Infante Y yo Me pregunto Y a la vez te pregunto a ti ¿Qué hace Antonio Pedro Infante Interactuando Conviviendo Teniendo comunicación Contacto Pláticas Con los hermanos de Pedro Infante Si se supone Que es un imitador Que es un impostor Realmente Creo que hay algo Que no está concordando Muy bien Creo que hay algo Que no Estamos entendiendo O es que quizás Si era Pedro Infante Y sus hermanos Convivían con él Lo ayudaban O él A ellos Tenían una relación Estrecha Aún 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 cuando Él Oficialmente Ya no era Pedro Infante Evidentemente Hay muchos Investigadores Y hay mucha Evidencia Sobre todo Fotografías Recientes Que salieron Donde Se ve a Antonio Pedro Junto a Pepe Infante O sea Es una verdad Innegable ya Prácticamente Amigos Es innegable Antonio Pedro Amigos Fue Pedro Infante Digo O sea Entiéndeme Entiéndeme Cómo es posible Que Antonio Pedro Estuviese conviviendo Con Los hermanos De Pedro Infante Y tú podrás decir Mil cosas Amigo Amiga No faltará Quien Ataque Duramente A la señora Gloria Enchondo Diciendo que Pues ella es una mentirosa Diciendo que quiere Aprovechar las circunstancias Esto Lo otro Pero Varias cosas Primer punto La señora Realmente se ha mantenido En el anonimato Así estuvo Durante mucho tiempo Cuando Vivía Antonio Pedro Y posteriormente Así estuvo también En el anonimato Únicamente salió A desmentir Los dichos De Este señor César Augusto Infante Otra cuestión Importante Amigos Yo creo que No puede haber En el mundo Ninguna persona Que tenga Mayor credibilidad En la cuestión De Antonio Pedro Que la Mismísima Esposa De Antonio Que la persona Que estuvo hasta El último momento Con Antonio Pedro Ni Omar Pérez Salomón Que dice Tener Bastantes pruebas Y argumentos Que convivía En todo momento Que evidentemente Convivía ¿Verdad? Eso es Eso es Un hecho Porque hay fotografías Y videos Que así lo demuestran Y que tuvo una amistad Con Antonio Pedro Es Es Muy viable Perfecto Pero No hay persona Que lo conozca Que lo haya tratado Más o mejor Que Gloria Enchondo Definitivamente Y por lo tanto Amigos Lo que la señora Gloria Enchondo Comenta Sobre todo Con relación A su marido Ya fallecido A su pareja Sentimental Pues Debe tener Una enorme Importancia Enorme Trascendencia ¿Sí? Sobre todo Por el respeto A la memoria De este Gran personaje Entonces amigos Ahí está bien claro La señora Gloria Enchondo Señalando Que Antonio Pedro Convivía con los hermanos De Pedro Infante Digo Por si te quedaban todavía Dudas En torno a esta cuestión Bueno Que tienen las pruebas Que se veían Con Ángel y Pepe ¿Sí? Yo sí sabía Que se veía Con Ángel y Pepe ¿Pero qué pruebas? ¿Qué pruebas quieres mostrar? ¿Como el yo-yo? Igualito que el yo-yo Que todo tiene Todo tiene Y nada muestra Y bueno amigos Pues es lo que queríamos Comentar el día de hoy La señora Gloria Enchondo Aceptó Que Antonio Pedro Convivía Se reunía Mantenía relación Con los hermanos De Pedro Infante Así es amigos Parece que va a llover El cielo se está nublando Como diría Antonio Pedro Pedro Infante Parece que va a llover Pero todavía No me estoy mojando Y está aquí muy bonito Mira que estoy debajo De este enorme árbol Porque está afuera De la casa Donde vivo Bueno amigos Pues yo me despido Sin antes recordarles Que el misterio está A la vuelta De la esquina Suscríbanse Adiós 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 Adiós